Básicamente, voy a escribir, este es el mu menos, este es el muón, y el muón se va a convertir en un electrón más un antineutrino electrónico más un neutrino muón. Esta interacción, el decaimiento del muón, o sea, el hecho de que sea inestable, se debe a la interacción débil. Y el muón se convierte, se convierte, pues acá, colocalmente hablando, en un electrón, en un antineutrino electrónico, o sea, la antipartícula del neutrino electrónico, quizás acá puedo hacer un paréntesis y decir que, además de estas partículas, existen sus opuestos, las antipartículas. El electrón tiene su antipartícula, que la llamamos el positrón, y es simplemente el mismo electrón, pero con carga eléctrica positiva. O sea, no hay nada raro en eso. Entonces acá tendríamos el antineutrino electrónico, esto es el menos, esto es un electrónico, pueden notar la carga eléctrica, más un neutrino muón. En eso se convierte. Y se convierte cada dos millonésimas de segundo. ¿Listo? ¿Estamos? Pero entonces, ¿eso no nos diría que el muón está constituido por electrones más otras partículas? No. No. Cuando hablamos de que estén constituidos, estamos hablando de un estado ligado, o sea, que de cierta forma estén unidos, como si estuvieran orbitando el uno alrededor del otro, como en un átomo. ¿Estamos? No. El muón no tiene nada a su interior, por decirlo así. No. No hay un estado ligado. ¿Correcto? Cuando hablamos de partículas compuestas es porque al interior hay partículas que están interactuando. Y es que miren esto. Más técnicamente hablando, lo que está pasando acá es que el muón emite un W menos el mediador de la interacción débil, un neutrino muónico, y acá el mediador de la interacción débil decae a un electrón y un antineutrino electrónico. Claro, o sea, técnicamente esto es lo que pasa. Claro, ahí queda claro que no es un estado ligado, o sea, que acá no es que estén compuestos. Creo pues. ¿Queda claro o no? ¿Es como decir, si tuviera una reacción química y de la reacción saliera eso? ¿O no? ¿Quién está hablando? No, tengo que hacer un curso de pasar el micro. Lo que decía era, es como si tuviera una reacción y digamos como de la explosión, no sé si utiliza esa palabra, es como si explotara y de la reacción surgieran esos partículas. ¿Qué le pasa cuando desaparece? A ver, básicamente lo que está pasando es, un muón puede interactuar con su neutrinú, con su respectivo neutrino vía un bosón vectorial W. Entonces, aquí lo está haciendo, sino que el W se está desintegrando, porque el W vive muy poco. Básicamente es, obviamente el muón tiene otras, realmente este no es el único canal, se llama esto de desintegración. O sea, el muón se puede desintegrar en otras partículas. Entonces, básicamente es, una partícula se puede desintegrar en los estados que permita la teoría. ¿Listo? Básicamente son probabilidades. O sea, tiene 10 canales, cada canal de desintegración tiene una cierta probabilidad. Entonces, esto se debe a las interacciones que posee el muón, en este caso el muón. Entonces, los decaimientos son debidos a las interacciones, digamos, que tenemos en la naturaleza. Te hago otra pregunta, a ver si entendí. ¿El quartz up y el down salen de los protones y los neutrones? No. No, el protón, lo que tiene es dos up y un down. Este es el protón. Correcto. ¿Y el resto de quartz, cómo los descubrieron? Ah, ¿cómo se descubrieron? Vean. En un acelerador de partículas, uno lo que hace es, voy a poner un ejemplo muy sencillo, un electrón y un positrón. ¿Listo? Y este electrón y este es un positrón. Voy a hacer un símil con las frutas. ¿Listo? Voy a coger un par de fresas, un par de fresas y las voy a meter a una licuadora. ¿Listo? ¿Usted qué esperaría? Que le saliera un jugo de fresa. En el caso de partículas, el acelerador es la licuadora. ¿Correcto? Pero, a usted no le sale necesariamente un jugo de fresa. Le puede salir lo que quiera. Y cuando le digo lo que quiera es, básicamente, lo que quiera. De un par de electrón y positrón me puede salir un par de quarks, me puede salir un par de Higgs, me puede salir un par de WVs. Lo que está pasando acá, en la licuadora, es que al yo aniquilar estas partículas, lo que estoy es disponiendo de la energía de estas dos partículas. Y yo con esa energía puedo crear la partícula que quiera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que existen estos quarks? Porque cogimos un electrón y un positrón, los colisionamos, creamos energía, o sea, utilizamos la energía cinética de estos electrones para crear otras partículas en una licuadora. Y en este caso, usted coge un par de fresas, las licúa y lo que le sale es un par de mangostinos. ¿Todos conocen el mangostino? Es una fruta bastante exótica, digamos que para nosotros, pero salió algo raro que uno no nos esperaba. Lo mismo sucede en el acelerador de partículas. En el acelerador de partículas, acá es la licuadora. Usted mete cualquier fruta y le sale, usted espera que le salga otra fruta bien rara. ¿Listo? Obviamente, dependiendo de las interacciones, de la probabilidad, pues usted tiene que hacer, ensayar, prender la licuadora. Usted me tiene que ensayar, no una vez, sino un millón de veces. Para que le salga un par de mangostinos, porque esos son muy raros, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, eso pasó con el TOC, con este señor, que costó mucho hacerlo. ¿Listo? Ahí necesitaba, en este caso, mucha energía. Bueno. ¿Continuamos? Otra pregunta. Vamos a quedar con los átomos. Vamos a quedar con los átomos. Hola. Cuando hablabas de que las partículas adquieren masa es por su interacción con el campo de licuación, a excepción de los neutrinos. Pero se sabe que los neutrinos tienen masa, aún así sea muy débil. Entonces, ¿cómo adquieren esta? De nuevo. En los neutrinos, en el modelo estándar, o sea, en esta teoría, no tienen masa. Y como el compañero lo menciona, sabemos por experimentos que los neutrinos tienen masa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo adquieren masa? Es una pregunta que estamos, que está haciendo en este momento. Tenemos miles de formas de cómo los neutrinos pueden tener su masa. ¿Listo? ¿Pero qué pasa? En este caso, la naturaleza no ha sido lo suficientemente cordial con nosotros para darnos evidencia experimental de cuál es la forma, el mecanismo que hay detrás de la masa de los neutrinos. O sea, esto es lo que va a pasar ahorita en materia oscura. Sabemos, desde el punto de vista teórico, cómo darle masa a los neutrinos. Tanto como autores en la literatura. ¿Listo? O sea, cada autor se inventa su forma de darle masa a los neutrinos. Pero, ¿qué pasa? Que la naturaleza no nos ha dado señales. Señales es que hagamos un experimento y que nos indica, vea, si, claro, efectivamente, los neutrinos adquieren masa de esta forma. Así como ya lo hizo con el mozón de Higgs. Los científicos en el CERN fueron capaces de producir el Higgs. Y, claro, al producir el Higgs, nos dimos cuenta que la masa de estos señores era gracias a el Higgs y no a otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, sí, uno de los grandes problemas de la física de partículas hoy en día es cómo adquieren masa los neutrinos. Y no es que no sepamos mecanismos teóricos. No, lo que no sabemos es cuál. Exacto. De toda la variedad de mecanismos, no sabemos cuál. Hasta que la naturaleza, o sea, hasta que los experimentos no nos digan, vea, es este, pues no podemos decir a ciencia cierta cuál es. ¿Bien? Bueno, afortunadamente tenemos dos horas. Yo en mis cursos acostumbro a tomarme dos horas y cinco. Así que estoy tranquilo, estoy tranquilo. ¿Bien? Bueno, entonces ya que sabemos de qué está hecha la materia visible, ¿listo? Ya podemos empezar pues a preguntarnos, bueno, si hablamos de la materia oscura es porque no está constituida por esto que está acá. ¿Listo? Eso básicamente es materia oscura. Algo que no está en esta tabla. ¿Listo? En esta tabla. ¿Bien? O sea, es una sustancia que no está hecha de lo mismo que estamos hechos nosotros. ¿Estamos? O sea, es eso. Esa es la materia oscura. ¿Bien? Bueno. Entonces, ahora la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo sabemos que la materia oscura existe? ¿Cómo sabemos que hay otra sustancia que no está hecha de lo mismo que estamos hechos nosotros, los seres vivos, las estrellas, etcétera, etcétera? ¿Cómo sabemos? ¿Bien? Mauricio. Sí, bueno, antes de que pases pues a otro tema de esto es, tengo una inquietud acerca de una analogía. Ahora decías que lo fundamental realmente son los campos cuánticos y que los campos cuánticos están allí y las partículas solo son una excitación de ese campo cuántico. ¿Eso es correcto? Sí. Listo. Entonces, imaginémonos que está esta habitación y le sacamos todos los fotones que haya de distinta energía, fotones de luz visible, de infrarrojo, le sacamos todos los fotones, la vaciamos de fotones. Yo podría decir que aún así está el campo cuántico fotónico, no sé cuál es el nombre. Está ahí. El vacío no es la nada, sino el campo. Está poblado por los campos de todo este tipo de partículas, pues los campos asociados a estas partículas. Siempre están todos los campos. Correcto. Listo. Simplemente es que usted excita el campo electrónico y le brota un electrónico. Así se crean los electrones, se crean los fotones, se creó el X en este acelerador de 27 kilómetros de circunferencia. Había que excitarlo, en este caso es perturbarlo, o sea, había que decirle, hey, despertá. Listo. Pero esa palmadita cuesta mucho, o sea, cuesta en el sentido energético. Listo. Es un campo muy rígido, por decirlo así. Entonces cuesta mucho, como hey, despertá pues, o sea, excítate para que aparezca la partícula. Listo. Entonces, por ejemplo, existe un campo cuántico electrónico, uno fotónico. Sí. Un campo de cada una de estas partículas. Entonces, por ejemplo, el campo electromagnético. Es el campo fotónico. Listo. Listo. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, me devuelvo. Bien. Bueno, esta, quizás sea la última diapositiva, hablemos de esto. Bien. Vamos a mirar la galería de Andrómeda. Listo. La galería de Andrómeda es... Es la galaxia M31, si no estoy más cierto. Sí. Es esta de cercana a nosotros, a nuestra galaxia. Recuerda que nuestra galaxia es la Vía Láctea y es una galaxia similar a esta. Un centro galáctico y las estrellas alrededor del centro galáctico. ¿De acuerdo? Y la galaxia Andrómeda es otra de estas. De hecho, esta es la foto. Cerquita de nosotros. Cerquita es... 2.5 millones de kiloparse. Como 50, yo me lo sé, en kiloparse. Como 50 kiloparse. Bueno, una vaina... 50 por 3, como 150 millones. 2 millones y medio. 2 millones y medio. ¿De kilómetros? De año luz, año luz. 2.5 megaparse. 2.5 megaparse, bueno. Listo. 2.5. Muy lejos. Bien. O no tan lejos. Está en nuestra vecindad. Bien. Y se logra ver casi que a simple vista. Y se logra ver a simple vista, como dice el compañero, en una noche despejada y no en Medellín. Bien. ¿Qué pasa? Que esta señora, llamada Vera Rubin, en los 70, se dedicó a estudiar las estrellas, no todas, algunas de las estrellas que orbitan alrededor de la galaxia de Andrómeda. Listo. Y con un espectrómetro, el espectrómetro básicamente le dice... ¿A qué velocidad se están moviendo las estrellas? ¿Correcto? Entonces ella fue capaz de medir la velocidad... ¿Dónde está la galaxia de Andrómeda? Acá está. De alrededor de 70 estrellas que orbitaban alrededor de la galaxia de Andrómeda. ¿De acuerdo? Midió la velocidad. ¿Qué fue lo que encontró de especial acá? Se hubieran de estar escapando. Uno que esperaría. Por ejemplo, los planetas más externos al Sol, más alejados, se mueven más lentamente. ¿De acuerdo? Entonces uno esperaría que las estrellas que estén alejadas, muy alejadas del centro galáctico, cada vez se muevan, cada vez se muevan, con velocidad angular. ¿Con velocidad angular? Menor, sí. No, la velocidad angular sería la misma. No, porque por ejemplo Júpiter tiene 11 años de... Ah, no, no, yo estoy hablando de las estrellas. No, también. O sea, los planetas más externos tardan más tiempo en darle la vuelta. Ah, sí, por eso. Una velocidad angular menor. Entonces uno esperaría que las estrellas más alejadas del centro galáctico también tengan una velocidad menor. O sea, tarden más en darle la vuelta. ¿Qué pasó? Que ella el gráfico, esta es la distancia, esta, perdón, es la velocidad de las estrellas alrededor de la galaxia. O sea, en este... Quizás esta gráfica no... Esta no ilustra bien. Bueno, tengo marcadores, pero también el borrador. Muy bien. Entonces, uno coge y en este eje voy a graficar la distancia al centro galáctico, R. ¿De acuerdo? Y en este eje, en este eje horizontal, el radio, o sea, la distancia al centro galáctico y en el eje vertical, la velocidad. Entonces, ¿usted qué esperaría? Que para... Si esto es, digamos que un radio típico, donde ya básicamente está la mayoría de la masa de la galaxia, uno esperaría que para distancias mayores a este radio, esto sea de esta forma. Que la velocidad decrezca a medida que el radio aumenta. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que esperaría uno. Que si la galaxia está muy alejada, pues su velocidad sea más bajita. ¿Listo? Y mire lo que encuentra ella. Que la velocidad básicamente es constante. O sea, que las estrellas que están más alejadas se mueven a la misma velocidad que las que están más cercanas, pues no tan cercanas al centro galáctico, pero digamos que están alrededor del radio típico, este R. O sea, la conclusión es que las velocidades de las estrellas no disminuye, sino que permanece constante. Todas a la vez. ¿Y por qué espera uno esto? Por la gravedad newtoniana. O sea, a uno la gravedad newtoniana le dice eso. O sea, la teoría, las ecuaciones de Newton, la ley de gravitación universal le dice eso. Haga los cálculos y la velocidad decrece. Entonces acá hay un problema. ¿Listo? Estamos observando que las estrellas se mueven a mayor velocidad. Esto fue en los 70. Miren, esto es lo que se esperaría y esto es lo que se observa. Básicamente, una curva plana. Entonces, la explicación detrás de esto es, a ver, lo que está pasando es que las estrellas se mueven más rápido de lo que uno espera. Si la estrella se mueve muy rápido, hagamos un simil. Coge usted una piedra y atela a una cuerdita y empiece a darle vueltas. ¿Qué pasa si usted le da vueltas muy rápidamente? La tensión en la cuerdita no es lo suficientemente fuerte, alta, para mantener la piedra en este movimiento. O sea, se rompe. Se rompe la cuerda. Entonces, ese análogo nos lleva a concluir que si estas estrellas se mueven con esa velocidad, el centro galáctico no sería capaz de retenerlo. O sea, en otras palabras, si la Tierra se mueve con una velocidad mayor a la que nos estamos rotando, a la que nos estamos moviendo, escapa del sistema solar. O sea, que estas estrellas deberían estar fuera. No deberían estar ligadas al centro galáctico. Deberían estar moviéndose libremente. ¿Correcto? Entonces, pregunta. Si se mueven con más velocidad de lo que esperábamos y que siguen ahí ligadas, atrapadas, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es el responsable o qué es lo que hay detrás de que estas estrellas, a pesar de que son tan rápidas, estén ahí todavía dando vueltas? ¿Alguna sugerencia? Debe haber más materia de la que se supone estaría. Claro, si las estrellas interactúan gravitacionalmente, es porque debe haber más masa de la que esperamos que haya, de la que creemos que haya. O sea, si estas estrellas que se mueven a tan alta velocidad están ahí, y con la masa, claro, de cierta forma, uno puede extraer la masa que hay en esa galaxia, eso se llama masa luminosa. Uno se puede determinar mediante la luminosidad del centro galáctico, saber cuánta masa hay. Entonces, lo que está pasando es que la masa luminosa que estamos midiendo, esa masa luminosa no es lo suficientemente alta, o sea, no es lo suficientemente grande para mantener estas estrellas que están a tan alta velocidad ligadas o que estén atrapadas dentro de la galaxia. ¿Estamos? Entonces, a ese faltante de masa luminosa, que no podemos ver porque si no la veríamos ahí, correcto, o sea, ahí tenemos la masa luminosa y estamos concluyendo de que, a ver, otra masa que no es luminosa porque si no la veríamos, correcto, o sea, toda la masa luminosa la calculamos, la medimos, digamos, mediante este método, o sea, sabemos cuánta masa luminosa hay y eso no es suficiente. Entonces, hay que poner más masa pero que no sea luminosa, correcto, y a esa masa no luminosa la conocemos como materia oscura, ¿listo? Entonces, ya empezamos a saber, ya empezamos a darnos cuenta de que hay una masa, o sea, hay un faltante de masa que no es luminosa, correcto, para poder explicar el movimiento de las estrellas alrededor de las galaxias. Pregunta. Buenos días. Mira, es que hace como por ahí 15 días, a tener explorado a un señor que dio una conferencia muy parecida, que le estudia como física, física, cuántica, en Etioquia y, bueno, en el exterior, pero es muy parecida la conferencia y él dijo que el 5% de lo que hay en el universo es materia urbana, y el otro 25%, como algo así como una energía oscura, pero no hay nada más, el otro 70% que él no hay, nunca nada. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Hacia allá vamos a llegar, ¿listo? Entonces, luego respondo a tu pregunta. Bien. Otra pregunta por aquí. A ver, mi pregunta es, esas curvas de rotación, es con mecánica newtoniana, pero si hacemos esas curvas de rotación con, digamos, relatividad general, aparece el mismo fenómeno de que la velocidad es constante. Es una pregunta. Como a estas escalas, la relatividad general no ha, digamos, que no es necesario usarla, ¿listo? Pero, sí, o sea, el análisis muestra que la tendencia es la misma, o sea, ha de crecer, ha de crecer, ¿correcto? Sí. Una posible explicación a las curvas de rotación es modificando la ley de gravedad de newton, la ley de gravitación universal, modificándola. Pero vamos a ver que esa solución no es suficiente, por lo menos, no es suficiente. ¿Listo? No es suficiente. Entonces, por ahora, la conclusión es, hombre, necesitamos más masa de la que observamos vía radiación electromagnética. La primera evidencia de la materia oscura es de 1933 y fue, no a nivel de galaxias, sino del clúster de galaxias. O sea, un clúster es un grupo de galaxias que también tienen un centro y giran alrededor de ese centro. ¿Listo? Lo llaman clúster de galaxias. Y lo que midió en su momento, este le llegó, Fritz, Zwicky, es lo mismo, que estos clústeres de galaxias, miren, son galaxias, no estrellas, son galaxias. Este, el cúmulo coma, se llama, el coma, el cúmulo coma, tiene mil galaxias. Y midió que la velocidad de estas galaxias era mayor a la que uno esperaría que la masa del clúster fue inferida mediante observaciones de radiación luminosa. ¿Correcto? Entonces, la evidencia de la materia oscura no solamente es a nivel de las galaxias, sino de clústeres de galaxias, de cúmulos de galaxias. ¿Correcto? O sea, no es un efecto que solamente se dé al interior de las galaxias. También se da a nivel extragaláctico. Yo me devuelvo acá porque es importante mencionar esto. Claro, entonces esto, no solamente el estudio, el primer estudio fue para la galaxia de Andrómeda. Claro, pues tú dirías, no, pues eso solamente es para la galaxia de Andrómeda, habrá una anomalía. No. Mire las curvas de rotación para diferentes galaxias. O sea, en diferentes, claro, en diferentes lugares del universo. O sea, el fenómeno existe y está en todas las galaxias. ¿De acuerdo? Bien. De forma general. Bien. Esto fue ya a final de la secta del 70. Este es el análogo que yo traigo a calculación. Si en la licuadora usted se monta y lo comienzan a generar hasta una velocidad muy alta, pues el cable de esta licuadora no es capaz de sostenerlo. Se revienta y usted sale disparado en línea recta. Eso le pasaría, le debería estar pasando a las estrellas de los galaxias. Al interior de las galaxias si no existiese una masa que fuese la responsable de no agarrarlo con otro cable. ¿Estamos? ¿Estamos? Señora. Qué pena. Es que cuando ponés el ejemplo de la licuadora me llevas a concluir que se multiplicó. Me llevas a concluir que se multiplicaron las partículas. No, no, pero esta es otra licuadora. No la licuadora de las frescas. Listo. Esto es, ¿cómo se llama en los parques de diversión? Silla voladora. ¿Cómo? Silla voladora. Ah, o la silla voladora o el tío vivo. Listo. Acá si usted se monta, hermano, esto tiene que tener un límite porque si no se revienta y el daño es... Listo. Esto es lo mismo que está pasando con las estrellas al interior de las galaxias para una velocidad supremamente alta de 500 kilómetros por segundo. A eso se mueven las estrellas. 500 kilómetros por segundo. Y no lo sentimos. Porque estamos inmersos todos en el mismo movimiento. Bueno, cuando no pudimos explicar las fuerzas dentro del átomo o lo que pasaba dentro del átomo es nos inventamos las fuerzas débiles, fuertes y nos fuimos y las experimentamos y entonces las interpretamos de que era que existían las fuerzas débiles y fuertes. Muy bien. Esto no tiene otra interpretación. Por ejemplo, de que cuando las distancias son demasiado grandes no existen otras fuerzas que obviamente allá aquí no podemos experimentar porque serían ya con unos rangos de distancia mucho más alta y sería otra interpretación a que haya una masa. ¿Entendiste el razonamiento? Está sufriendo que la existencia de otras interacciones. Otro tipo de interacciones. Ahora, el punto es que una estrella básicamente es una estrella la vamos a hablar podemos decir la neutra neutra. No solamente electromagnéticamente sino neutra en las diferentes interacciones. Entonces, la única forma de usted retener una estrella de que no se le escape es vía gravedad. Eso es lo que pensamos. Yo creo que es que lo que él te está diciendo te está sugiriendo pensar es que la idea de la gravedad como la usualmente la entendemos hoy sea relativística o sea newtoniana tiene un alcance a partir del cual eventualmente esa forma de la ley de la gravedad no funciona más. De acuerdo. De acuerdo. O sea, pueden existir otras interacciones que hasta ahora no se nos han manifestado o se nos manifiestan de esta manera pero que va a ser muy difícil de experimentar porque son a un rango muchísimo